Por todas las ofensas que me ha sintió A cambio del dolor que me quedó Por las olas y imensas del recuerdo Te voy a dedicar esta canción Cantando no hay reproche que nos duela Se puede maldecir o bendecir Con música la luna se desmeda Y el sol se le hace tarde pasadil Ya no quiero llorar Ya no te espero Yo quiero sonreír, quiero vivir Si vamos a gustar, yo soy primero Y el sol que yo le so que han de bailar Patio llena del arte, yo soy malo Solo cartas marcadas a hacer Y tú vas a saber que siempre gano No vuelvas, yo hasta ti te haré perder Ahí le voy a otro rolito, compadre Joder Y tú vas a disfrutar